Música Pues queridos amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Conoce tu Pueblo. Tenemos a una persona muy conocida por todos ustedes, de hecho, muchos de ustedes han ido a su casa, que es ya su escuela, y muchos niños y también mayores. Hoy, en el día de hoy de nuestro primer programa, tenemos a Antonio León Álvarez. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa de Conoce tu Pueblo. Gracias a vosotros. Bueno, Antonio, ¿cómo fue la historia de tu primera decisión a la hora de decir yo me quiero dedicar al mundo del Karate? Bueno, no es que lo decidiera de antemano, pero desde muy joven sentí una gran atracción por las artes marciales, especialmente por el Karate, aunque había un gran desconocimiento en esa época, pero a través de las películas que vimos, en cine, en televisión, en los pequeños reportajes documentales, sentí una gran atracción. Me pasó mucho, mucha gente de mi época, muchas obras de mi época nos pasó, nos atrajeron las artes marciales, tuve mucha curiosidad por aprender. Entonces, en cuanto tuvimos ocasión, nos pusimos a practicar. Yo empecé concretamente con un chico, que sus padres eran de aquí del pueblo, vivían en Madrid, venían aquí en verano de vacaciones y los amigos les pedimos que nos enseñaran. Así tuvimos un tiempo y en cuanto abrieron la primera escuela de Karate, en Córdoba, pues fui a Meseñor de Canal de Conducir y empecé a ir a practicar. La gran suerte fue que esta escuela la dirigía el maestro Asúo Hiruma. Entonces, el maestro venía desde Madrid, donde sigue viviendo, venía una o dos veces al mes, por fines de semana, y practicamos durante el fin de semana con él. Y así hemos seguido durante, pues ya llevo 37 años practicando con él. Después vamos a todos los cursillos que el maestro da en Andalucía, en Sevilla, en Córdoba, hemos ido a Madrid, en fin, constantemente estamos practicando con él. Antonio, has hablado de que hay muchas películas de Karate, ¿hay alguna película de Karate en especial que más te haya gustado? Bueno, en aquella época nos llamaba mucho la atención a todos los jóvenes las películas de artes marciales. Después con el tiempo, cuando hemos tenido conocimientos reales sobre las artes marciales, pues hemos visto que tristemente eran bastante deficientes. No, no hay ninguna que me guste. Después se han hecho películas nuevas, con diferentes, digamos que enfocadas en diferentes aspectos. Y no, no hay ninguna en concreto que me llame la atención. Bueno, pues bien, siempre, bueno, en el fin y el fin, si dicen cosas que se hacen cosas que luego en la realidad, pues no es. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que él te parecía? Si yo quiero poner una escuela de Karate aquí en el pueblo de Vía Viciosa. Bueno, en cuanto a medida que fui aprendiendo, me fui escogiendo más nivel, pues así me planteé las clases. Y especialmente una persona que me apoyó y me animó mucho, que fue Domenico Ruggiero, el italiano, como era conocido aquí. Un señor que le gustaban mucho las artes marciales y quería que se oiga practicar. Entonces me pidió que le enseñara a su hijo y a partir de ahí montamos el primer gimnasio, montamos la primera escuela y empecé a enseñar exactamente en el año 83, cuando termine su visibilitario. Bueno, o sea, ya, como he dicho antes, casi te preguntarías. Muchísimo gimnasio, ¿no? ¿En el año 83? ¿En el 83, no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre lo diferente, porque aquí en la escuela que tú tienes, da muchísimas clases de diferentes tipos de Karate. ¿Por qué empezaste a dar otro tipo de clases y qué tipo de clase alcanza? Bueno, poco después de empezar con la práctica de Karate, a los pocos años empecé también a practicar Tai Chi, Yoga, después Aikido y Yu-Jitsu. Y después, en el año 84 exactamente, un grupo de mujeres me pidieron que les enseñara, que les diera clases de gimnasia de mantenimiento. Y entonces, bueno, empecé con el conocimiento que yo tenía, hice el curso de preparador físico y empezamos y hasta ahora se están obtiniendo ininterrumpidamente. Después, años después, me pidieron que enseñara Tai Chi, un grupo de personas, también empezamos en el Tai Chi. Después, empezamos a incluir clases de Yu-Jitsu también, en el Karate. Y lo más reciente, pues empecé a dar Pilates y Yoga en los últimos años. Bueno, pues, yo creo que me vas a matar porque ahora a Antonio le vamos a hacer unas preguntas de las diferentes actividades que realizas aquí en el centro. ¿Qué es y qué beneficio nos reporta el Karate Shotokai? Shotokai. Shotokai. ¿Qué beneficio? ¿Qué nos reporta? El Karate Shotokai es una escuela tradicional de Karate, un sistema antiguo. No busca la competición ni como fin ni como medio, sino busca, pues, digamos, trabajar y reforzar las palabras tradicionales del Karate por medio de la ensambidura. No se busca tampoco, digamos, a corto plazo ningún resultado, sino se busca un dominio del cuerpo a través de la práctica y de los años. Las características de esta escuela son la fluidez, la relajación, la naturalidad de los movimientos, la utilización del peso corporal y utilizar, en cierto modo, la fuerza del adversario en contra suya. Es una escuela muy bonita, muy eficaz y que implica mucha práctica, mucho tiempo, mucha dedicación para llegar a aluminarla. La verdad es que es difícil. Pero hay también Karate para los niños pequeños y qué beneficio. Por supuesto, el Karate es muy beneficioso para los niños. Los niños necesitan hacer una actividad deportiva. Todos los niños, para un buen desarrollo, un buen crecimiento, equilibrado, necesitan practicar actividades deportivas. El Karate, actividades deportivas tienen muchas, pero el Karate, ¿qué beneficio le aporta el Karate? Porque el Karate le aporta una disciplina, se le impulsan unas valores, respeto, respetar las normas. En fin, hay una disciplina que quizás no tienen otros deportes. Eso es lo que es el principal que le aporta a los niños en la práctica del Karate. Después es un deporte muy, muy completo para ellos, tanto para los niños como para los adultos. O sea, que animaría tanto a los padres, a los niños, que se pasan aquí por la época de la criminalidad. Por malo que lo conozcan, por malo que lo conozcan. Después, como todo, la gente se acerca, a quien le gusta y sigue, a quien no le gusta, pues bueno, no. Pero es importante conocerlo. Y conocerlo un poquitín desde dentro. Porque lo que cuentas, lo que hayas oído, lo que hayas visto sobre Karate, nunca es realmente lo que de verdad vas a ver y a sentir cuando te pongas a practicar. Bueno, eso lo voy a entender desde muy pequeñito, ¿no? Más cosas, pues yo aquí me he informado muy bien. Hay otro estilo que se llama el Jujitsu, ¿no? Jujitsu, ¿qué es el Jujitsu? Pues el Jujitsu era el arte de defensa personal de los samuráis. Es un sistema de defensa personal muy eficaz. De hecho, es el sistema base que se trabaja en, digamos, los cuerpos de seguridad de todo el mundo hoy día. Este tema de defensa personal está basado en el Jujitsu. Es un sistema que incluye agarres, proyecciones, golpes, proyecciones, controles, musaciones, triangulaciones. Intenta reducir a un adversario causando el menor daño posible. De ahí que los cuerpos de seguridad lo utilicen como uno de los sistemas más apropiados para ello. O sea, que nos podría venir bien como defensa personal para nosotros. Es un sistema de autodefensa, claro que sí, sin ninguna duda. Pues eso, bueno, como hay más como está estos tiempos que lo regreo hoy en día. Bueno, también hay otro arte de Karate que digamos que es el más conocido por todo el mundo que es el Tai Chi. Pero, ¿qué consiste en Tai Chi exactamente? Bueno, el Tai Chi es un arte marcial, en origen, es un arte marcial de origen chino. En origen era un arte marcial dedicado a la defensa personal. Con el tiempo evolucionado, con un fin terapéutico. Entonces, el Tai Chi día se practica mucho en el mundo como una actividad terapéutica enfocada únicamente a la salud. Desarrolla la coordinación, la capacidad de concentración, reduce el estrés, facilita muchísimo la relajación. Consiciona ese movimiento lento y relajado, una forma y también trabajos por pareja que de cara a la coordinación son un trabajo muy bueno. Reducen el estrés y ayudan a la relajación. Además de mejorar mucho la coordinación, son los principales factores. La clase comienza con un estudio de chikún, un estudio de respiratorio, enfocado a coordinar el movimiento con la respiración. Continúa con la práctica normal de las técnicas y la forma y suele terminarse con el estudio de relajación. Bueno, entonces, es bastante buena clase en el tiempo en que vivimos también es importante. Ha habido a ustedes que le estamos haciendo preguntas de todo tipo. Esto le hacemos un examen que bien se ha prestado a Antonio, pero la verdad es que la gente muchas veces, tenemos esos términos, pero no sabemos realmente para qué sirve. Otro también vestido de karate es el kickboxing. Bueno, el kickboxing es un deporte, no es un arte marcial, es un deporte de contacto que nació en Japón, con resultado de mezclar técnicas de poseo con técnicas de karate y muay thai especialmente. Se trataba de un deporte de combate que se podía practicar en un ring y que fuera más amplio que el poseo. Entonces, es un deporte bastante duro, un buen sistema de entrenamiento, fortalece muchísimo el cuerpo, desarrolla una gran condición física y mejora la capacidad de defensa personal de la persona y descarga la agresividad. Entonces, hoy día se está practicando mucho, está muy de moda y es un gran sistema de entrenamiento, es un buen deporte. Por eso está... Por la agresividad. ¿Viene bien para estos niños que son hiperactivos? Por supuesto. A la persona hiperactiva le viene muy bien porque descargan la agresividad, esto que les ayuda, o sea, al entretenerse es mucho más relajado, les ayuda a relajarse, al descargar la agresividad del entrenamiento se van a sentir mucho mejor. O sea, será una muy buena terapia, ¿no? Sí, a lo mejor es que sí. O sea, yo soy mucho más bien relajado, pero si no, acercado aquí, a la escuela. La escuela se llama... Budokai, asociación en Budokai. Budokai. Bueno, por supuesto, ya lo sabéis, pero ya que estamos utilizando un poco de publicidad, ¿en qué calle? ¿Dónde está? En la calle del espanto, en los 30 y tal. Bueno, entonces, bueno, pues ya lo saben, aquellos que quieran descargarse bien, que pregunte a Antonio, de King Boxing. Y ahora todo lo contrario, vamos a ver, pues yo también soy más bien relajado, el Tai Chi, a mí me gusta, y también me han hablado de una disciplina que también es buena, que se llama el Hatha Yoga. ¿No? ¿Qué beneficios nos puede dar el Hatha Yoga? Bueno, mucho. La verdad es que el yoga hoy ya está practicando mucho, también está muy de moda. El yoga es una disciplina física, mental y física, que nació en la India hace aproximadamente 5.000 años. Y bueno, pues consiste en una serie de ejercicios y posiciones, enfocados a controlar y dominar el cuerpo, mejora la flexibilidad, también conlleva ejercicios de respiración, que mejora mucho la salud, que es muy amplio, consiste en una serie de posiciones y ejercicios de cara a mejorar la flexibilidad general del cuerpo, el control mental, la capacidad de relajación y mejora la salud general. Es un sistema muy bueno, muy bonito, que bueno, cualquier persona puede practicar, aunque su condición física esté muy mal, cualquier persona puede practicar a su nivel, por supuesto. Es una actividad, una disciplina muy buena y una terapia estupenda. Bueno, pues yo también creo para realizarlo también personal, porque sobre todo a uno que tenía algunos kilillos, porque son fuertecitos o anchos de hueso, como en mi caso, no había ningún problema en realizarlo. Y luego, también tiene que haber apuntado que existe una gimnasia natural. ¿Qué es eso? ¿Natural? Bueno, la gimnasia natural es una variante de la gimnasia de mantenimiento que se da por muchos sitios, pero la gimnasia natural, pues tiene unas características un poquito especiales. Es una gimnasia para mejorar la condición física en general, desarrolla todo el cuerpo, digamos, desarrolla el tono muscular, la flexibilidad, la coordinación y las capacidades de reacción incluso. Y, pues es un sistema de gimnasio completo. Se trabaja en ejercicios individuales, por pareja, con pelotas, con bandas elásticas. Es un sistema de cara a mejorar la condición general del cuerpo, la condición física general. Por supuesto puede afectar a la salud, bueno, a la salud. Y yo, bueno, y también no hubo otro tipo que también, y ya el último no le vamos a ir haciendo más preguntas de examen, porque vamos, va a sacar matrícula, pero vamos, como es, ¿no? Una persona con matrícula llevando muchísimo, muchísimo tiempo dedicado al carácter. El pilates. ¿Beneficios? ¿Y si hay varios tipos de pilates? Hay varias cosas. El pilates es un sistema de gimnasia desarrollado por un alemán, señor Jason Pilater, que aprendió diferentes artes marciales y diferentes deportes. Y desarrolló un sistema de gimnasia basado en origen en 36 ejercicios. El juego hoy día se ha evolucionado a miles, pero en origen eran 36 ejercicios de cara a mejorar, a fortalecer la columna vertebral y la base del cuerpo, el cinturón pélvico abdominal. Fortalecer esta zona, porque a partir de fortalecer esta zona, mejora todo el cuerpo. Entonces, el pilates se practica mucho por personas que tienen problemas de espalda, porque forma de columna, porque fortalece la musculatura que sujeta a la columna y flexibiliza esta zona. Esos ejercicios muy cuidadosos que se practican con un determinado ritmo, una determinada respiración, lo cual impide que se puedan hacer daño, como a lo mejor en otros métodos de educación física, y fortalece esta zona y mejora. Las personas que la practican tienen que todo el mundo mejora, les mejora los problemas que tienen en la columna, con la práctica especialmente de la columna. Todas las personas que practican pilates. O sea, lo de las personas mayores, ¿se apunta mucho a algún tipo de...? Mucho y muy mayores no, pero personas con problemas de espalda, que vienen, se tienen que mejora, sienten que les mejora con el pilates. O sea, que es una alternativa también a todos los medicamentos, con contacto secreto. Por supuesto, todo lo que se pueda, cuanto menos medicamentos tomen las personas, pues mucho mejor. Hay personas que dicen que sí, que les han mejorado mucho, y que por supuesto, en vez de tomar medicamentos, si pueden hacer una actividad así, pues mucho mejor y mucho más sano que tener que tomar medicamentos. En vez de tomar calmantes, por ejemplo, pues le alivia los dolores a la espalda normalmente en la práctica del pilates. Bueno, pues ya lo sabe el señor, la cantidad de cosas que se hace en esta escuela con la mano de Antonio. Por ejemplo, Antonio, si yo quiero entrar, digo, no, yo voy a venir, voy a entrar, voy a ver cómo es una clase. ¿Cómo sería una clase? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se empieza la clase? En general, casi todas las actividades empiezan con un calentamiento, dependiendo de la actividad. En algunas, puede ser la clase de karate, yu-jitsu o gimnasia natural, normalmente empiezan con una carrera, un hiposis, empiezan con una carrera, ejercicios sobre la carrera y demás. Después se sigue una movilidad de las articulaciones, es decir, activar las articulaciones del cuerpo y estiramiento, un liger estiramiento de los músculos. Después se entra en lo que es la clase en sí, depende de la actividad, ¿no? Pero, más o menos, se va a hacer una parte central o una parte técnica. Y se suele terminar con ejercicios de relajación, con ejercicios de estiramiento, o en el caso de las artes marciales, con los transsaludos tradicionales. Es el enfoque en general, ya cada actividad tiene su forma específica, ¿no? Pero, en general, el formato de la clase es esto. Y todas las actividades de todas las clases están impartidas por ti, ¿no? Sí. Eso ya es garantía. Eso ya es una garantía. También tengo yo por aquí apuntado de que no solamente dan la clase en guía vicioso, sino que también salen por diferentes pueblos. ¿Por qué pueblo? O sea, ¿y qué realizan? Ahora mismo estoy dando clases de yoga en Villanueva del Rey. He estado en diferentes sitios. He dado karate infantil en Villa Alta, en Ovejo, en Ovejo y gimnasio de mantenimiento también. Y después he dado diferentes cursos de defensa personal sobre todo en diferentes localidades, en Cabra, en Cabra, en Puente Genil, Córdoba, en Tinarejo, en fin, algún sitio más. Bueno, y esto, ¿cómo está el tiempo de hacer todas estas cosas? Bueno, cuestión de organizarme. Y para aprender todas estas cosas, la verdad es que he tenido que dedicar la mayor parte de mi tiempo libre durante toda mi vida. Porque, claro, son muchas actividades y todas requieren mucho tiempo y mucha práctica. Esa es la verdad. He dedicado la mayor parte de mi tiempo libre durante toda mi vida. Desde 1900 hasta hoy día. Y cuando tú le dijiste a tus padres que quisieras dedicar al mundo del karate en aquellos tiempos, dirás, ay, ¿un niño karate eso qué? ¿Cómo se lo tomaron tú? Bueno, no sabían nunca. Sí, me apoyaban desde el principio, aunque al principio no sabían de dónde se trataba. Y claro, siempre tienen esa incertidumbre de que no saben muy bien lo que es y para qué. Y con el tiempo lo fueron viendo, claro, lo fueron comprendiendo. Porque al principio, pues, no sabían lo que era, en realidad no sabían lo que quería hacer. Era un poco raro, ¿no? Un hijo le sabe un poco raro, haciendo cosas malas que no hacen la mayoría de la gente. Estas cosas de Ruzlín, ¿no? Cosas de Ruzlín... Cosas un poco raras, cosas de Asia, cosas un poco raras que no eran de Múltiplicas de Moratín. Claro, porque ahora esas cosas que, digamos que ahora, realmente sí está de moda, sí está de moda la cosa de la gente. Pero claro, en ese momento digamos que fuiste un pionero, ¿no? En ese siglo. Fui de los primeros en Córdoba y además de los únicos que siguen. Porque en Córdoba, en aquella época, practicábamos karate. En el gimnasio había unas 100 personas y se iba renovando constantemente cada año. Sin embargo, hoy día somos muy poquitos de aquel grupo. Los que seguimos, creo que ni siquiera llegamos a 10 personas. De todo lo que han pasado. Bueno, le hemos hecho el examen, le hemos hecho cómo puede realizar otras cosas. Pero aquí tengo un currículum súper extenso. Súper extenso. También puesto que es de cinturón negro, quinto down, también de karate. Por España y por Japón. Por Japón. Mejor que lo comentes tú, porque aquí nombre es un poco rarito. Creo que lo digas mejor es que para eso tiene una buena publicación en Japón. Coméntanos un poco de este currículum para que sepa bien la gente todo lo que Antonio puede dar. Bueno, soy cinturón negro, quinto down, de karate, Shotokai. Por España y por Japón. Tengo el examen y viene de hecho en Japón. Soy entrenador nacional de karate, por la Asociación Española de Karate. Y por la Asociación Española de Arte Nacionales Tradicionales. Soy cinturón negro, segundo down de Kiyu Jiso. Monitor de Kiyu Jiso. Cinturón negro, segundo down de Hankido. Cinturón negro, primer down de Iaido. Que es el arte de la espada japonesa. Maestro nacional de Techi. Instructor de Defensa Personal. Formador de Instructor de Defensa Personal. Tengo la medicación del interior para enseñar defensa personal y preparación física. A los cuerpos de seguridad privada. Soy cinturón negro, primer down de Kiyu Jiso. Monitor de Kiyu Jiso. Preparador físico. Monitor de Hatha Yoga. Y monitor de Pilates. Madre mía. Bueno, está clarísimo que yo ya a partir de ahora soy amigo de Antonio. Y yo con Antonio estoy súper tranquilo. Pero no solo es que Antonio da su conocimiento en esta escuela. ¿Esta escuela de karate en esa transmisión de conocimiento va a ir a competiciones con nuestra escuela? Sí, bueno, nuestra escuela, la escuela de karate que yo practico no es una escuela de competición, es una escuela tradicional. No se, digamos, no se dedica a la competición. Sin embargo, pues sí animamos a los jóvenes a competir y a experimentar la competición. La verdad es que, sobre todo los niños de nuestra escuela, en diferentes épocas han ido a muchos campeonatos y han ganado muchos. También algunos más jóvenes, algunos más jóvenes, no ya tan niños. Pero, ya digo, la escuela en sí no se basa en la competición. Y las demás actividades que practico no son competitivas. Excepto que si llevamos solamente un par de años dándolo, entonces todavía no hemos llevado a competir en él. La escuela de karate no busca la competición, los resultados y las satisfacciones en las competiciones son bastante efímeros y nosotros buscamos unos resultados a largo plazo porque son unas satisfacciones mucho más duraderas. Bueno, pues, comentanos, Antonio, ¿cuáles son los horarios? Por ejemplo, toda la gente que nos está viendo. ¿Qué horario tienes? ¿Solamente por la mañana? ¿Por la mañana y por la tarde? ¿Por la noche? Tengo horarios por la mañana y por la tarde. Por la mañana hay gimnasia natural, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10. Por la mañana y luego de 10 a 11 hay yoga, también lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves hay clases pilates de 9 a 10. Y después por la tarde empezamos a partir de los lunes, miércoles y viernes de 7 a menos cuarto y 7 y media pilates, después de 7 y media a 8 y media gimnasia natural y de 9 a menos cuarto a 10 es karate. Los martes y los jueves normalmente durante el año de 6 a 7 hay yoga, después hay karate infantil de 7 y media a 8 y media y de 8 y media a 9 y media a 10 a menos cuarto es que son los horarios. ¿Y qué le dirían a estos padres que no están viendo por la televisión de que sirven para que hay que apuntar a la asociación? ¿Qué le dirías a todos ellos? A los padres les dirían que los deportes para los niños tienen muchos. La diferencia del karate con otros deportes es que el karate se les van a enseñar unas palabras y sobre todo una disciplina. Se les va a enseñar que lo único importante no es ganar, que si competimos y ganamos bien, pero que si no ganamos lo importante es que los niños lo pasen bien, que estén disfrutando con la práctica y desarrollando su cuerpo y sus cualidades físicas y psíquicas. Pues muy bien, pues yo lo he hecho perfecto, en breve, una buena asignosis. Y Antonio, ¿cuáles son los objetivos y futuros que tienes en mente? Bueno, pues mi objetivo del momento es seguir como estoy, me conformo con seguir así. Sigo practicando karate, sigo investigando, ya a nuestro nivel practicando e investigando, colaborando con nuestros maestros. Ojalá nos dure muchos más años y podamos seguir avanzando mucho juntos y seguir con las demás actividades practicándolas y avanzando. Últimamente estoy muy volcado con el yoga, con la práctica del yoga, pero seguir avanzando dentro de esta disciplina. Y en general, pues en todas las disciplinas seguir practicándolas y seguir como hasta ahora y seguir teniendo alumnos como hasta ahora. Que haya gente interesada porque eso es lo más gratificante para un profesor es cuando una persona te dice, oye Antonio, ¿sabes de qué hago esta actividad? Estoy mucho mejor, ya no tengo los problemas que tenía en la espalda, ya no me duele esto o me ha mejorado el otro. Es la satisfacción más grande que se siente. Además, eso que te iba a preguntar porque seguro que hayas tenido que tener algunos casos muy especiales de entrar de una forma y en tres meses poder salir de otra. Sí, simplemente hay personas que te dicen que les va muy bien, que están contentísimas, que ahora me he hablado, alguna señora que llega a decir que estaba a punto de operarse y que desde que está en la actividad, pues que de momento no necesita operarse. Entonces eso sí, es algo muy grande. Es la satisfacción más grande para el instructor, pero sí. Bueno, ¿y tienes por ahí en mente algún discípulo que quiera seguir tus pasos? No sé si tus hijos o alguien que tú conoces. Pues yo también me quiero dedicar a esto. Bueno, pues no lo sé. Hay chavales jóvenes que están trabajando muy bien y espero que sí. No lo sé, pero hay algunos que tengo esperanza de que sí. Me gustaría que sigan la línea, claro. Que la línea de lo que estamos haciendo no se pierda, menos la línea de las artes marciales Haciendo la entrevista, claro, yo de vez en cuando, si veis el lojito se me iba, es porque la estaba yendo yo también. La escritura. Y luego también, doctor, que tenéis todos estos cuadros. Representa todos estos cuadros porque representa algo muy especial para la escuela. ¿Qué representa, Antonio? Bueno, pues este es el maestro Lapsu Hiruma, que es mi maestro durante 37 años. Cuando nos une una gran amistad, es una persona entrañable. Y este era el maestro Shiger Rani, que fue su maestro. Murió en 1981 y fue el principal alumno del maestro Kichin Funakoshi. El maestro Kichin Funakoshi fue la persona que llevó el karate de Okinawa, porque el karate era original de una isla de Japón, del sur de Japón, de Okinawa. Y este hombre fue el que llegó el karate a Japón, a petición del Ministerio de Educación japonés, que le pidieron que fuera a Tokio, desde Okinawa, a hacer demostraciones y a dar el caso de karate. Y se quedó, ya se quedó definiendo el tema viviendo en Japón hasta que murió, en Tokio hasta que murió. O sea que están, digamos, todas las generaciones hasta llegar, digamos, a… Exactamente. Entonces nosotros venimos de una línea, como veis, una línea directa de karate, desde el maestro Kichin Funakoshi y sus maestros anteriores hasta el maestro Lapsu Hiruma Rani. Como veis, ya tenemos la suerte de dar una línea directa de un arte nociente tradicional, que es completamente el karate Shotokai. Antonio, en este momento hay que… digamos que el programa se llama Conoce tu pueblo, pero aquí el presentador está quien lo pregunta todo. Antonio, más preguntas… Ese símbolo. Este es el logotipo de la escuela Shotokai. Representa… el círculo representa el movimiento. El triángulo representa la energía y el cuadrado representa a la persona. Entonces es la persona que se mueve dentro de la energía, de la energía cópica, de la energía universal. Como el… Un poco el sentido… Exactamente, exactamente. El movimiento que genera. Exactamente. Ese es el logotipo de la Shotokai. Digamos que entonces también el karate conecta un poco como lo que es la fuente… Sí, el original de la filosofía y todo esto. De cierto modo está conectado, sí, sí, sí. De hecho, es muy emocionable para venir dentro del karate practicar el Tai Chi como una actividad más, porque nos conecta con este… Digamos que hay una interrelación muy interesante entre estas disciplinas. Esa persona, posiblemente buena. Y aquí, bueno, aquí tenemos todas estas armas que… Las espaldas del Tai Chi, todas las espaldas que se dirían en la propia del Tai Chi. Todas, todas… Todas son… Estas armas, pues sí, las armas son los bokeens, que son las espaldas japonesas, porque se practica el arte de las espaldas japonesas. Yo, como te decía, soy ejemplo el negro de Iaido. Es una katana, aunque esa no es original, no es muy buena. Esa es la katana. Y el otro, un boke, con el que se aplican, digamos, los movimientos… Los movimientos que se practican con la katana, de real, después se aplican con la de madera, en el boke. Entonces, eso es también. Y, ¿tienen algo especial? O sea, es decir, ¿has cumplido algún sitio especial? ¿Se ha sido… No, estas son normales. Estas son una onda de espaldas normales sobre cualquier tipo de especie de arte marcial. Y yo no tengo ninguna… Katana orignada con esa novención. Tengo la Iaido, que es una espada… Para practicar Iaido, es una espada que imita la katana, pero… Está perfectamente equilibrada, pero es una aleación, no es de acero. No es como las espadas auténticas de japonesas tradicionales, las katanas. La que se utiliza en la práctica es una aleación especial, más ligera, un poquito más ligera de peso, porque la espada real pesa bastante y al final haría daño a los codos, pero ubicaría a los codos. No solo es para practicar con espadas reales, salgo en determinadas ocasiones, que por experimentar no se practica algo, ¿no? Pero ahora la práctica sale con el Iaido, que no lo tengo aquí, lo tengo en casa. Tiene que estar fuerte, ¿no? Para coger… Para coger una espada de verdad, sí, no es tan ligera. Las películas ves que la puedes coger… Sí, ya, porque está todo muy rápido. La espada de verdad pesa bastante y va tan fácil de manejar. Hay que decir práctica, de aprendizaje. Hay que ser importante, eso tengo mucho… Bueno, se quiere destacar algo más de la… De conocerlo un poquito más, también la… Bueno, porque eso sube la parte de… ¿Dónde realizar? Sí, bueno, eso es un punchi, ¿no? Un… Son, digamos, un saco muy lleno de entrenamientos, sí. Normalmente para trabajar la técnica de carácter, equipos, se explica, ¿no? Un entrenamiento. Vale. Y entonces yo pregunto que si luego resulta que no lo cortamos… Porque también yo estoy viendo… Hay… Letras chinas… Me encantan las letras chinas. Las caligrafías, las dos caligrafías son caligrafías del maestro Yuma. Ese es el cáncer de la ciencia y el cáncer es solo el cáncer de timonchi, que es el sentimiento. Y ya vamos, ya… Me pregunta, ¿realizas alguna mesa fuera? Con el campo… Porque yo pienso que… Sí, la hemos hecho otra cosa. Hemos hecho práctica, actividades fuera. La verdad es que esta primavera no hemos hecho ninguna, pero no me parece que si todos los años algún día salimos a prácticas fuera. Nos viene a la fiesta de chile, vamos con el bastón. El bastón largo que lo manejamos también, fue como Andrés de Karate, de las alas de Carmen. Y entonces, vamos a hablar… Esto lo voy a depender del bastón largo, ¿no? Esto que mide 83 centímetros. Se utiliza en todo el karate porque es la única arma que te permite realizar los movimientos que haces con las manos vacías, te permite hacerlo con el voz. Entonces, el maestro fue una coach y la incluyó como la principal arma que se podía practicar en karate. Luego, como el maestro quería que el karate fuera un arte desmingulado de la agresividad, de la delincuencia, de todas estas cosas. Y no fuera todo lo contrario. Pensaba que esto es un arma que no se puede esconder en ninguna parte. No es un arma que nadie vaya a llevar a ningún sitio para armar ninguna pelea, para agredir a nadie. A diferencia de otras armas, puede ser un topo, un chato. Entonces, pensaba que esta arma era interesante y se practicara y porque, digamos que nos ayudaría a mejorar la movilidad del karate, y al mismo tiempo no era un arma que se pudiera escontar y que nadie pudiera utilizar con malo. A su escuela. Bueno, ya por último. Tenemos este... Durante toda la entrevista nos hemos visto con este traje. ¿Qué nombre tiene este traje? Karategi. Literalmente significa ropa para hacer karate. ¿Roga para hacer karate? Ahí no se han guiado mucho. Karategi es ropa y karate... Ah, ¿y karate es ki? Karategi con G. Ah, es ki. Karategi es la indumentaria, porque es karate. Vale, vale. Y bueno, aquí abajo... Vengo un... El cinturón blanco, porque en nuestra escuela el maestro de Gaby le aconsejó al maestro Iruma que a partir del quinto dan, que es el máximo nivel que hay en la escuela, se volviera a poner un cinturón blanco, volviera a recordar las orinas, que como uno empezó aprendiendo, pensar que siempre somos aprendices y que por mucho nivel que tengamos siempre vamos a estar aprendiendo, siempre tenemos ese fino como el primer día. Y de todos los quinto danos utilizamos el cinturón blanco. Aquí viene mi nombre, Antonio, y de esta parte lo que dice es Nihon Karate 2 Shotsukai, la organización de Japón a la que pertenecemos. Entonces, aquí pone... Antonio. Bueno, el de este... Y aquí es Nihon Karate 2 Shotsukai, el Kanchi, el de la organización de Karate, el de ese karate más activo del mundo. La que montó el nuestro Funakoshi cuando fue a Japón. Pues, Antonio León Álvarez. Recuerda dónde está la calle, donde podamos hablar contigo, a toda la gente. Mucho de policía. ¿Estás en la calle? En la calle Levanto, número 30. Bueno, pues estar aquí Antonio para recibiros como lo ha hecho tan amablemente con nosotros, porque ha abierto sus puertas y de aquí Antonio muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa de esta nueva temporada de Conocer tu Pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Antonio, ¿qué decirle algo? Que ya tenemos que tener las cámaras de conocer tu pueblo, que eres dirigente al pueblo de dar un agradecimiento o decir cualquier cosa. Ahí tienes tu cámara y a tu gente que nos quiere hacer todo. Bueno, pues darle las gracias al pueblo por la acogida que han tenido mi actividad desde el principio, las diferentes disciplinas que imparto. Dar las gracias a muchas personas que algunas ni siquiera están ya entre nosotros, que me animaron mucho al principio y ya me consideraban que estas actividades pues era bueno que en el pueblo existieran y me animaron a practicar a seguir avanzando y a enseñar y a transmitir estos conocimientos. En general a todo el pueblo y en específico a todas las personas que de una manera u otra han estado vinculadas con estas actividades les doy mis más sinceros agradecimientos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.